En México hay muchísimas ciudades que visitar, no es que sean pueblos mágicos porque tampoco el canal es de turismo y tal vez no acabaría, no acabarían por mover a una ciudad de la cual yo quedé fascinado, enamorado, emocionado así tal cual en todo en Ado, y es la ciudad de Puebla, en el centro de nuestro país y es por eso que he decidido hoy invitar a alguien que conoce Puebla como la palma de su mano, obviamente pero también conoce bien cuál ha sido su historia, obviamente en el deporte, todo lo que ha implicado y bueno, la saludo con mucho gusto, ella es Itzel Ruiz ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte Hola, buenas noches, muy bien, cansada porque acabo de entrenar justamente Sí, 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 por ahí me llegó ese rumor, no ese rumor, esas fuentes que vienes de entrenar pero aquí estás con nosotros para platicar un ratito, aunque sea, de tu historia deportiva y inmediatamente me lleva a preguntarte, eso obviamente es la pregunta obligada cuando escuchas deporte y cuando escuchamos toda esta cuestión se nos viene a la mente mucha imaginación, muchas cosas pero ya ha aterrizado contigo, Itzel, bueno, ¿qué significa ese concepto? Bueno, para mí, o sea, deporte es aquella actividad que hace que te desarrolles tanto mentalmente como físicamente y pues no sé, en cuanto a lo que significa para mí es, pues no sé, es parte como de mi estilo de vida es parte de un, pues sí, de un estilo de vida saludable en general para, pues para las personas pero para mí el deporte significa como amor propio Ahora, de ese amor propio también hay otras cosas que como personas pues vamos desarrollando y eso es el tema de ser profesionistas, el tema de cualquier otro compromiso o otra actividad o serie de actividades que de una u otra manera lo vas compaginando con el deporte No sé si te ha pasado de pronto que a veces dices que tengo demasiado trabajo y de pronto quieres hacer el deporte y resulta que no lo hacemos por X o Y cosa y luego cuando hacemos el deporte no tienes ese rendimiento óptimo en la profesión o en alguna actividad ¿Consideras tú que de pronto estamos más desbalanceados que realmente lo que debiera hacer que es disfrutar realmente el deporte? Como dices tú, es amor propio, es un estilo de vida para ti pero yo creo que seguramente lo has experimentado en algún momento, ¿no? Es decir, que estás súper saturada de cosas laborales y luego llegas a hacer ejercicio y de pronto ni te esfuerzas ni lo disfrutas No sé si te ha pasado alguna vez eso, Itzel Pues creo que es complicado porque creo que no me ha pasado De hecho, por ejemplo, yo hace como un año, bueno antes de la pandemia estudiaba desde la mañana hasta las dos de la tarde de las dos y media a nueve de la noche trabajaba y saliendo del trabajo me iba a entrenar Obviamente me sentía a veces agotada pero pues tomaba como muchísimo café, mucho café y ya, o sea, pero siento que el deporte más que hacerse pesado como que me libera de toda la carga que tuve en el día Entonces yo creo que obviamente sí he estado cansada sí ha habido veces que es como de ay, no quiero entrenar y así Normal, normal, así pasa Sí, claro pero al final de cuentas sé que me voy a sentir mejor después de entrenar o ya he hecho flojera igual hay que tener como un balance, ¿no? saber cuándo descansar, cuándo es necesario para el cuerpo y para la mente también pero pues así en general creo que no me ha pasado tanto No, no te ha pasado Qué afortunada tú, ¿eh? Digo, yo sí comparto que a veces me ha ocurrido y de pronto a veces me... termino haciendo nada pero bueno, es parte también de algunas etapas que bueno, uno va lidiando y vamos pues adaptándonos de una otra manera pero lo cierto es como esto que acabo de recién mencionar adaptarnos pues hoy por hoy ya que estamos en esta normalidad aparente digo, no es que estemos ya otra vez a toda marcha pero imagino que ahora ya en tu chip en tu mente es bueno, ahora ya sigues haciendo las cosas pero ese estilo de vida que recién mencionas pues ya es parte de ti fundamental ahora algo más que en el tema deportivo que te gustaría hacer no sé que te pase por la cabeza porque a veces es bueno compartir incluso en el deporte también nos ciclamos y nos ciclamos tanto que a lo mejor piensas que solamente eres tú el que importa y sí desde el punto de vista de amor propio te la compro pero en tu caso Itzel te gustaría en algún momento impartir algún tipo de curso clase certificarte y que de esa manera también todavía te sientas más en contacto con otras personas que quizás pues van comenzando o expertos que simplemente están ahí para complementar lo que ya saben o lo que han vivido no sé si eso te ha pasado por la mente Itzel sí claro muchísimas veces porque la verdad es que me encanta me encanta me encanta hacer ejercicio desde hace muchos años entonces durante no sé los bueno cuando voy al gimnasio cosas así y hay chicas que me preguntan oye ¿cómo haces esto? y así la verdad es que me gusta me gusta ayudarlas me gusta que me pregunten me gusta muchísimo eso de hecho tengo una certificación como entrenadora personal eso le dicen más como por mí o sea como para conocerme para saber cómo entrenar porque pues no todo el tiempo puedes pagarle a alguien más ¿no? entonces como ya llevo muchos años aquí haciendo deporte pues dije igual o sea me gusta aprender he leído libros acerca de estos y pienso como prepararme más adelante más por hobby ¿no? y para ayudar a otras personas y tener las herramientas necesarias para eso excelente pues Itzel solamente para redondear esta charla yo quiero agradecerte esa claridad de pensamiento de esa claridad en cada una de las cosas que hemos platicado he disfrutado muchísimo esta breve charla pero debo admitir que esa claridad insisto de conceptos ha permitido de una u otra manera que fluya que transcurra y por tanto sé que lo harás de una manera excepcional brillante porque se nota a legua si me permites usar la expresión cuánto disfrutas hacer lo que haces y nada pues te deseo insisto a lo mejor gracias por estos minutos estar aquí conmigo que la gente te conozca acá de Monterrey y ya por último y por dejarte dejarte ir al menos a continuar tus actividades que todavía no termina el día ¿cuál es tu red social ahí en Instagram para que la gente te siga si está atenta o pendiente de ti por supuesto? es Itzel Ruiz excelente pues bueno amigos ya lo saben compartan visiten el perfil aquí de nuestra invitada nuestra amiga y un fuerte abrazo gracias 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 a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti